Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar cómo está yendo con la Livo Basket 2024 ¿no? Pues les comento que se ha jugado lo que es la séptima fecha y vamos a empezar a revisar los resultados Este 29 de abril, Leones 71 Nacional Potosí 76 Definitivamente el equipo campeón creo que no está a la altura de este año, ¿no? 30 de abril Saracho 90 98 Pichincha Los equipos orureños siguen perdiendo en casa ante los potosinos 1 de mayo, Tarija 89 86 Can, este equipo tarijeño que está haciendo muy buena presentación Universitario de Sucre 91 85 Club Basket La Paz Y por último, Carla Zeta 103 y Quingua 83 Carla Zeta de La Paz, Quingua de Perdón, Carla Zeta de Oruro, Quingua de La Paz Los puntos entonces Entonces Nacional Potosí marcha primero con 14 Pichincha y Tarija Vázquez tiene 13 Leones tiene 11 Carla Zeta y Universitario de Sucre tienen 10 Can y Quingua tienen 9 Saracho tiene 9 Y Básquetbol La Paz 7 puntos No ha ganado ni un solo partido Ha perdido todos Y ahí está en el fondo de la tabla Básquetbol La Paz Pues bueno Recuerden que es ir de vuelta Así es que son 18 fechas Ya vamos llegando a la mitad La fecha 8 Empieza este sábado 4 de mayo Pichincha contra Tarija Vázquez Quingua contra Universitario Lunes 6 de mayo Lunes 6 de mayo también León Les contra Can Y el miércoles 8 de mayo Nacional Potosí contra Carla Zeta Y Básquetbol La Paz contra Saracho Pues bueno, así está la Libo Vázquez 2024 Y Básquetbol La Paz contra Saracho